¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Nuevamente con todos ustedes, soy Dilberto Mejía Díaz y hoy tenemos un nuevo tutorial para ti. Tengo aquí un pequeño registro contable, lógicamente cuando tú vayas a considerar estos aspectos, utiliza tus registros contables completos. Esto simplemente es para un tema demostrativo. La serie normalmente viene con tres dígitos, por ejemplo la 001, si es que coloco se reduce a 1, entonces lo que voy a hacer es seleccionar todo, nos vamos aquí a General, Más Formato de Número, aquí en Personalizada nos ubicamos en este cerito y en esta parte agregamos dos más, de tal forma que la muestra nos sale a tres dígitos. Ya está. El número de factura aquí, para que tengas mucho cuidado, el error de registrar los doble B. Entonces vamos a poner de inicio a seis dígitos, nuevamente aquí, Más Formato de Número, Personalizada y vamos a considerar seis dígitos. Correcto, por ejemplo, la factura número 45. La siguiente va a ser al día siguiente, por ejemplo, y nuevamente te encuentras con la factura número 45. Ahora sí, para evitar todo esto, vamos a hacer aquí algo importante para detectarlo si es que esta factura ya está registrada previamente. Nos vamos aquí a Formato Condicional, Nueva Regla, aquí nos ubicamos en esta parte, Aplicar Formato únicamente a los valores únicos o duplicados. En este caso elijo Duplicado y que me ponga en un formato. Vamos a ponerle negrita, de color rojo, vamos a ponerle color azul, ahí está, aceptada. Vamos a suponer que tras esta factura hay 120, 50 más. Y cuando registro nuevamente y tengo el importe por la misma cantidad, entonces efectivamente estoy ante una factura que le han impreso doble B. Y no vamos a cometer el error de registrar los doble B, porque se trata del mismo comprobante de pago. Entonces aquí estamos validando. Vamos a suponer que por aquí hay varios registros y aquí nuevamente nos encontramos con la factura número 46. Y entonces ahí está que se sombrea nuevamente. Aquí también para los importes hay un caso para varios países, el tema de la bancarización. Significa que importes para nuestro caso, por ejemplo, mayores a 3.500 soles o 1.000 dólares. Estos tienen que ser bancarizados. Entonces vamos a hacer aquí nuevamente con formato condicional. Vamos a poner nueva regla. Aquí, aplicar formatos únicamente a las celdas que contengan. Vamos a elegir según el valor de celda. Elegimos mayor o igual que 3.500 para nuestro caso. ¿Qué pasa con eso? Tiene que ser bancarizado. Vamos a aceptar. Y ahí está. De tal forma que todas aquellas facturas con importe a 3.500 automáticamente me sombrea y tiene que reunir los requisitos de bancarización. 3.500 y me está sombreando. 3.499. Entonces no está obligado a utilizar medios de pago. Muy bien, con esta información que te hemos dado, tú puedes personalizar tus registros datos, dándole todas las validaciones necesarias para que no se te vaya nada que tenga que ver con la parte formal de los comprobantes de pago cuando registres en tus registros contables. El tema de la bancarización, que no sean duplicados, si es que tiene percepciones, detracciones, todo ello lo puedes ir validando de esta forma que te hemos ido enseñando. Simple, sencillo y práctico. No olvides suscribirte a nuestro canal. Estamos para contribuir con más videos para ti. Hasta pronto.